El minto que he oído es que en las faldas de Quito hubo una batalla y que había un hombre que se llamaba Abdon Calderón y que le dieron muchos balazos y jamás murió. Lo que cuenta la historia es que Abdon Calderón fue un hombre muy valiente que dio la vida por su patria y nunca soltó la bandera de su boca. En la batalla del 24 de mayo se dio en las faldas del Pichincha y ahí estuvo presente Abdon Calderón que para mí fue fuerte, a pesar de que le golpeaban, de que le sacaron los dos brazos, llevó la bandera en la boca a la cima de la montaña. Yo conozco de la batalla del 24 de mayo que hubo un hombre muy valiente llamado Abdon Calderón que luchó por su país y no le importó dar su vida por él. Lo que yo sé de la batalla del 24 de mayo es que se dio en las faldas del Pichincha y ahí estuvo presente el Don Calderón que a pesar de muchos balazos no fue derrotado hasta llevar la bandera a la punta de la montaña del Pichincha. El 24 de mayo de 1822, el general Antonio José de Sucre lideró las tropas hacia la victoria contra el ejército español que se empeñaba en privarnos del derecho a la libertad. La batalla se produjo bajo un sol resplandeciente. Desde las bajas, los soldados victoriosos fueron subiendo la cima del volcán. Uno de ellos, el joven Abdon Calderón, a pesar de haber recibido cuatro heridas de bala, permaneció inamovible en la línea de fuego, cargando incansablemente la bandera que representaba su lucha. Una vez en la cima, nuestros héroes exclamaron victoria y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador, el comienzo de la vida republicana y autónoma de toda una nación.